Música Tengo ya casi 20 años de ejercicio profesional y a través del tiempo he aprendido que es mejor buscar una solución antes de un juicio porque tradicionalmente el sistema judicial nuestro, en especial en el área de civil y de familia que es donde yo litigo, los juicios son demasiado tardados y le sale a la gente además de caro, difícil encontrar la solución entonces en la práctica hemos venido en este despacho siempre buscando primero una solución no judicial por ser más rápida cuando publicaron el proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua que está actualmente en vigencia, que entró en vigencia en mayo de este año ahí venía incluida ya la mediación como una obligación antes de iniciar la demanda viendo exactamente lo mismo que nosotros hemos venido pensando lo que es más fácil que la gente arregle, es más barato, es más rápido para la gente buscar un arreglo entonces decidí en ese momento pues conformar un centro de mediación como lo especificaba la ley para aplicar lo que ella venía haciendo antes pero ahora dentro de lo que la ley ordena porque si no se intenta la mediación primero no puede tramitarse ningún juicio nosotros ofrecemos la mediación en la materia civil que es la que está ordenada en el Código de Procedimiento Civil pero también estamos autorizados para realizar mediaciones en asuntos penales que la ley permita que haya mediación por ejemplo en los accidentes de tránsito es probable que las personas en vez de ir a demandar por los daños o los pagos de la cura puedan hacer una mediación y eso lo permite la ley nosotros también damos ese tipo de servicio la preparación continua y el que hemos cuidado desde siempre el prestigio, la honestidad, que las personas que nos buscan saben que pueden pedir referencias nuestras y que siempre van a encontrarse una referencia positiva de lo que es la honestidad en el despacho yo también soy licenciada en psicología pues que me permite aplicar las dos cosas al momento de ayudarle a las personas a solucionar los problemas a través de los métodos de resolución que no son judiciales yo creo que es importante que los empresarios sean parte de INDE porque no solo permite la capacitación y la actualización sino que también les permite conocer nuevas oportunidades de negocio que es importante en esta economía estarnos renovando y buscando nuevas alternativas tenemos que ayudar todos a Nicaragua y que la forma más eficiente de ayudar es organizándonos en este caso en INDE que es el que atiende a la empresa privada para que la sea y que la tal ah 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 a a ah que que Gracias.